Y pues nada banda, les traigo un nuevo video de Metal Gear Solid V de Phantom Pain Esta vez de como conseguir dinero fácilmente, alrededor de 300.000 PMB Puntos Mother Base, que viene siendo la moneda del juego Para conseguir todos esos billetes nos vamos a la lista de misiones principales Y escogemos la misión Fuerzas de Ocupación Si se fijan dice que lo dará 1880 por completarla, pero a ustedes les dará alrededor de 300.000 A mi es porque yo ya la completé demasiadas veces Ahora elegimos la zona de aterrizaje, como podrán ver Hay dos disponibles, pero escogemos la que está de este lado Esta es una forma muy fácil de conseguir dinero El detalle está que este truco no es eterno Dado que la misión nos irá dando menos dinero conforme vayamos completándola Así que nos dará como para juntar alrededor de unos 2.000.000 si bien nos va Pero, incluso si nos deja de dar dinero Podemos sacarle provecho con los tanques y un camión que podemos extraer Dado que los tanques cuestan alrededor de 100.000 cada uno Y pues le podemos sacar bastante provecho a eso Ahora, para completar la misión Tenemos que llevar de compañero a D-Horse, el caballo Y equiparnos con señuelos Esta es la zona donde vamos a aterrizar Voy a marcar un punto aquí Para que vean que en esa encrucijada es a donde nos tenemos que dirigir Nos bajamos ahí inmediatamente, subimos al caballo Y vamos hacia el punto S Y tomamos esta curva hacia la izquierda Sacamos el Hydroid Le llevamos de una vez al helicóptero para que venga No nos vamos a tardar mucho en esto Colocamos los señuelos Los activamos Y corremos hacia esta casa No se les olvide llamar a D-Horse porque lo pueden matar Y esperamos el objetivo de esta misión aquí Como podrán ver Primero va a pasar un tanque, después un camión Y después el otro tanque Cuando pase el último tanque frente de nosotros corremos hacia él El primero se detendrá por los señuelos Así que tendremos tiempo para afortunar todos los vehículos Pero esto tiene que ser rápido Porque se pueden bajar los soldados del camión Con este último tanque cumplimos todos los objetivos de la misión Eso nos asegura un rango S y un bonus Que ustedes vendrán recibiendo alrededor de unos 300 mil Bueno, ya está listo Bueno, ya está listo Bien, ya has terminado el objetivo Ahora salga de ahí Exfiltrate de salir de la zona de la zona Con el chomper o en la tierra Descambiando la altura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están los camiones, se venden por $30,000 Y los tanques se venden por $100,000 Yo ya tengo 5, así que son $500,000 Muy buenos para desarrollar algún item Aparte de que les dije cómo conseguir dinero con esta misión Completarla con rango S, cumplir todos los objetivos También la pueden usar para conseguir los tanques Y usarlos en las misiones de despliegue de combate Porque hay algunas que lo piden como requisito Y pues sin más banda, si les gustó el video Like, comenten, suscríbanse Y pues como siempre Yo soy JonRat Y ahí nos vemos